Vinimos otra vez a este lugar a charlar con los comerciantes, con los vecinos, pero también para ver las sensaciones después de esta fatalidad, ¿no? De Ricardo, este hombre de 75 años, cartero, muy conocido por todos, porque vivió en la zona de toda la vida que ayer perdió la vida. Alrededor de las 20 horas, según lo que nos decían en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde rápidamente fue trasladado de este lugar donde estamos nosotros, después de la intervención, de la asistencia rápida del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La mecánica del siniestro ha ido en algún punto, o por lo menos los investigadores, han tratado de ir ilvanando algunos hilos de qué es lo que ocurrió. Hay otras versiones que fueron apareciendo en las últimas horas, pero nosotros en primera instancia vamos a escuchar al médico que nos confirmaba esta noticia y después el testimonio de los vecinos, de la gente que lo quería y que también lo recuerda a Ricardo. Así lo confirmaba entonces el director del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Se trató de un paciente de 75 años que llegó en una ambulancia del CIES a las 13 horas de ayer, con la vía aérea asegurada, un trauma del cráneo severo y traumatismos varios. Se lo empezó a revisar, la evaluación inicial mostró signos de que el sistema nervioso estaba muy afectado, se hicieron los primeros estudios y, bueno, mostró un severo daño del sistema nervioso central a nivel del cráneo. Bueno, con el correo de las horas se trató de compensar, de ir tratándolo con los equipos de neurocirugía y, lamentablemente, a las 20 horas aproximadamente se constata el fallecimiento. Bueno, lamentable noticia, Leo, sin lugar a dudas. ¿Y hay más datos acerca de qué ocurrió eficientemente ayer al mediodía en ese lugar? Mirá, es muy difícil determinar, Sonia. Aparecieron algunas versiones, ¿eh? Algunos indicaban que estos dos motochorros, que uno de ellos también está en las imágenes de lo que recogíamos ayer, a centímetros nada más de donde estamos trabajando nosotros, habían intentado robar una cadena de oro y un teléfono celular a un automovilista que llegaba a su cochera. La idea era ingresar el vehículo. Bueno, allí intentan, pero los pone en fuga otro auto que los empieza a perseguir hace unos 200 o 300 metros hasta que se produce este desenlace ahora fatal, ¿no? El impacto de Ricardo fue contra uno, un parabrisas de un vehículo de un chico muy joven que venía manejando, que la ligó de rebote, ¿no? Que ayer lo veíamos muy, pero muy, muy consternado. No es para menos, imagino después cuando conoció la noticia, de que prácticamente, como se dice vulgarmente, sin comerla ni beberla, termina impactándolo a este hombre y le origina la muerte. No tenía nada que ver absolutamente, pero bueno, terminó formando parte de esta mecánica de lo que fue el siniestro. Decíamos, Ricardo vivía muy cerca de este lugar, junto a una de sus hijas, tiene tres, todos muy mal, todos muy consternados. Imagínate que lo conocían en la cuadra de él, aquí cerca, y lo conocían porque lo veían pasar de cuando iba al supermercado, que estaba aquí a pocas cuadras, lo veían siempre en bicicleta, movilizarse, lento, nos decían algunos vecinos, por la edad quizás, un cartero de toda la vida. Y así lo recordaban. Y yo hace acá cuatro años y medio que vivo. ¿Sabe la lamentable noticia? La verdad es que es muy triste lo que ha pasado. Un hombre bueno que no se ha metido con nadie, por lo menos conmigo, más que el saludo y nada más. ¿Venía de hacer mandado? ¿Supo algo de eso? ¿O pudo hablar con la familia? Venía de la reina, creo, porque venía con, como es con un paquete de yerba, pam, lo que vi. Vi tirado ahí en el piso. ¿Siempre se movilizaba en bicicleta? Sí, siempre andaba en bicicleta. Un hombre que iba y venía en bicicleta. Siempre, siempre, siempre. Siempre. ¿La tomó con mucho dolor? La verdad que estoy, que no, todavía no hice nada en mi casa porque estoy mal. Mal porque no puedo creer que una persona que haya ido a comprar medio kilo de pan termine así. Desgraciadamente es el país que tenemos. Entre los choros y, bueno, ¿qué va a ser? Viva la Argentina. ¿Qué va a ser? Sí, lo conozco de hace muchos años porque yo era colectivero y él viajaba conmigo. Trabajaba en el correo, yo trabajaba en la empresa 54 y lo llevaba. ¿Cartero de toda la vida? De toda la vida, se jubiló ahí. ¿Cómo lo tomó la noticia? Sí, mal, porque imaginate que somos vecinos. Vivía ahí en la esquina, yo vivo acá. Aparte los años que hace que nos conocemos. Bueno, hace muchos años que nos conocemos. ¿Cómo se enteró usted anoche? No, no, yo me enteré que me comentaron un accidente. Pero después lo miré en Canal 5 y... Telefe, perdón. Miré Telefe y entonces me comentaron que lo habían llevado por delante con una bicicleta. Y bueno, y le dije a mi señor, le digo, mira, justo entonces le digo lo del padre de la Daniela. Y bueno, yo y el señor Sobrino, y lo llamé. Le pregunté, con respeto, qué novedad a día de a día, y me dijo, fallecía anoche a la una de la mañana. Que los médicos quisieron hacer todo lo que pudieron, pero, es decir, no pudieron hacer nada en realidad. Porque tenía muy... había entrado mucho aire, reventado la cabeza. Un desastre. Así que bueno, ahí está todo. Escuchaba, Leo, recién a los vecinos que te decían, lo veíamos siempre andar en bicicleta. O sea, a lo mejor tiene que ver con su profesión, ¿no? Si era cartero y cómo ejercía su profesión anteriormente. Y digo, es imposible no asociarlo al caso del Trinche-Carlovich. Ay, sí, me pasó exactamente lo mismo. Ver la bici ahí, cómo quedó. Veíamos esa imagen y un hombre que se movía de esa manera a pesar de los años que tenía. Y imposible no vincularlo, Leo. Sí, tal cual. Es otra muerte injusta, innecesaria, ¿no? Que forma parte de lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos. Y además, como decís vos, todo el mundo lo veía ir y venir a hacer este trayecto con 75 años. Además, se le sumaba un dolor a Ricardo porque hacía poco tiempo había perdido a su compañera también de toda la vida, a su esposa. Y bueno, ahora esta triste noticia también para toda la familia, ¿no? Para las tres hijas que ahora tendrán que salir adelante después de lo que ocurrió de manera totalmente injusta e innecesaria. Acá con los vecinos que hablás están todos indignados. No solo con lo que pasó ayer puntualmente con eso, sino como tienen que vivir. Que es una constante, ¿no? Desde cuando vas a los barrios, de que ya no saben... O sea, salen sin billetera, pero no saben dónde ponerse el celular. En qué parte del cuerpo, nos decía una vecina recién. Al pagar con esto de billetera Santa Fe, tenés que ir con el teléfono sí o sí. Entonces, están todos los vecinos mal, ¿viste? Porque de la nada te pueden aparecer estos delincuentes y, como en este caso, el de Ricardo, quitarte hasta la vida. ¿Qué se sabe de los delincuentes? Nosotros, bueno, estamos repitiendo esta imagen, ¿no? De este joven, que era uno de los que estaba en la motocicleta, que estaba herido, se veía el herido en su cabeza. Que los resguardaban de alguna forma a la policía, porque cuando llegó la ambulancia y los trasladaron, los vecinos empezaron a insultarlos. Sí, lo querían linchar, sí. Y tuvo que ser resguardado y trasladado. Bueno, sabíamos que este joven está internado. ¿Qué pasó con el otro? ¿Cómo es la situación hoy, Leo? ¿Lo sabés? Mira, a ciencia cierta lo desconozco, Sonia. Pero sí que va a estar detenido y que va a permanecer allí hasta que por lo menos se puedan determinar las causas. Y más aún, teniendo en cuenta el fallecimiento. Si bien no son ellos los que impactan en el final, pero son ellos los que terminan protagonizando o formando parte de este siniestro, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que toma otro tenor ahora la situación de los delincuentes. En aquel momento era muy escasa la información, porque quizás estaban tratando de, como decíamos, de ilvanar algo de todo esto y, bueno, determinar qué fue lo que ocurrió. Pero, sin lugar a dudas, deberían estar detenidos. Bueno, el final más triste, Leo. Nos centramos, obviamente, también en lo que pasó con la víctima. 12 horas de agonía se confirmó desde la una que ocurrió el siniestro a la una de la madrugada aproximadamente. Así que, bueno, gran conmoción. Se nota, se traspasa la pantalla ese dolor que se ve en el barrio. Así que, bueno, lamentamos este hecho, un hecho más y una muerte más que se cobra la inseguridad en Rosario. Gracias, Leo. Está igual. Hasta luego. En contacto.